¿Y qué más queda? Vamos a ver, queda aquí, ya está todo, ah no, quedan partidos, quedan partidos, quedan partidos y bastantes de hecho, ahora se va a cerrar esta y luego pues va a quedar todavía una entera, aunque es verdad que ahora se vienen sobre todo partidos facilitos de ver, o sea, Valencia, Marruecos como mucho, PSG, Sevilla, Manchester City, Girona y Villarreal, Italia son los, o Real, Betis, Barça quizá, son, ah no, y Racing de Ferrolaldex, son los que más raros pueden parecer, o los que más vamos a tener que presenciar de forma activa, pero bueno, por ahora Cádiz al Corcón y vamos a ver qué podemos sacar de aquí, Juanmi lo ha hecho genial en el final de temporada, aunque hayan, o sea, aunque hayan descendido, Carcelen no tengo ni idea de quién es, Escalante, Alex Fernández está mayor ya, increíble, Navarro, este es Robert Navarro, Robert Navarro lo ha hecho genial, lo ha hecho mil veces mejor que Darwin Machís, o sea, Robert Navarro, Robert Navarro ha sido literal, el único jugador que yo he tenido del Cádiz, en plan de titular y bastante, Lucas Pires, que bueno, debería ir por Carcelen y Gómez, que no sé quién es Gómez, pero no tiene mucha pinta de que haya sido bueno, eh, no puedo ver quién es, pues nada, Gómez, pues Gómez te vas a quedar para la segunda Gómez parte, y por parte de el Alcorcón ha descendido, pero es que no tengo ni absoluta idea de quiénes son sus jugadores, la verdad, Pérez, nada, juegan con los suplentes, literal, Rivas, nada, ok, Ruiz, también, por Anaker, no entiendo, y a ver ahora, eh, Marciano, tío, como para no sacar a Marciano, ya luego de MCO, pues la verdad que sí que sacaría a Anaker, la verdad, de hecho es que es mejor que Chiqui, incluso, o sea que Marciano no tiene mucho que hacer, así que vamos a sacar a Brago y ya está, que de hecho, es una mejor opción que Lara, así que pues nada, ahí está, ahí lo tienen, espérate, y este hombre también, por Pérez, ahí estamos, vamos a tener vista táctica, nuevamente a Solwish, lo de siempre, lo mismo, de todos los días, y, y bueno, que, tengo ganitas, tengo ganitas de ver qué nos puede ofrecer nuestro amigo el Cádiz, el Alcorcón que también va a ser su último torneo, eh, al menos por el momento, o sea, sabemos que no participarán seguramente la Dayago 16, si lo hago en el FIFA 24, ojo, cuidado, ahí saliendo, sale el entrenador, y es que todos se lo comen, todos se lo comen, están, están, sabiendo que han descendido en este torneo de verano que es para muchos el torneo más importante de la historia, es para muchos de Saladayago, es, es su momento de triunfar, mucha gente de Primera Real Federación está deseando subir a Segunda solo para poder participar en esto, y, y ya está, es lo que hay, es su oportunidad, la última oportunidad del Alcorcón, al menos de momento, de, de conseguir, de conseguir, de conseguir hacer algo grande, y de participar aquí, de otra forma, si gana el Cádiz, será, pues eso, probablemente, el último partido del Alcorcón, en, al menos un año, es difícil predecir nada, solo viendo la alineación, y bueno, Iza, Luis Hernández, ni idea de quién es, Diego Sousa, cuidado con Diego Sousa, también, obviamente, he de decir, el Cádiz, que, jugó muy bien contra Italia, el anterior torneo, es verdad que, puede ser, que sea la, la vez que corten su racha, porque recordemos, que su racha, ahora mismo, es de haber perdido, en la primera ronda, contra Italia, en un partido, que lo hicieron, 10, de 10, fue, la verdad, de los mejores partidos, del torneo pasado, 4-5, por ahí, que empataron 3-3, en la prórroga, con gol de Rubén Alcaraz, en el último minuto, luego, pues les metieron, 2, y aún así, consiguieron, un gol, para, hacer el partido tenso, y, ahora ya no les toca Italia, ahora no les toca alguien difícil, les toca, el Alcorcón, y, lo malo, es que siguen, sin tener, al número 7, del Cádiz, Sánchez, ahora, pues tampoco, he pillado quién es, la verdad, no, no sé quién es, pero bueno, el Alcorcón, que de hecho, empieza metiendo, empieza metiendo, el Alcorcón, el Cádiz, se puede meter, en un problema, recordemos, que básicamente, eso, perdió contra Italia, pero es que, hace dos torneos, el Cádiz, fue semifinalista, el Cádiz, hace dos años, estuvo, a nada, de conseguir, pasar, a una hipotética final, contra la Real Sociedad, metió Sánchez, en el último segundo, y es verdad, que luego ya, se les fastidió, contra el Chelsea, el partido, pero, hubieran podido, estar, en una final, contra la Real Sociedad, eran los dos memes, del torneo, y la verdad, es que hubiera sido, la final, más, increíble, de la historia, de las Dayagos, seguramente, o sea, creo que 100%, la final más interesante, de todas las Dayagos, hubiera sido esta, porque ya no es que, fueran dos equipos, que no quieres que gane, o uno que quieres que gane, tal, hubieran sido dos equipos, que sea quien sea, me hubiera encantado, que hubieran ganado, y bueno, Sánchez, que hablar de Sánchez, el mejor meme, probablemente, de la historia de FIFA, junto con Mertens, o sea, de mi FIFA, de la historia, de las Dayagos, 100%, sabemos, Sánchez, y Carlos Fernández, y Mertens, de los más, de los más tops, de la historia, de este torneo, ahora, pues, Sánchez jugará, en el español, cuando toque, y bueno, el Cádiz, que se tiene que, está en su campo, es verdad, que está sin Sánchez, pero repito, está en su campo, jugando, ya no contra Italia, como recibieron, el torneo pasado, sino, el Alcorcón, o sea, tienen que hacer, un poco más, de lo que están intentando hacer, ahora, a ver, Fali, nada, Mosquera, están jugando, bastante, decepcionante, o sea, estoy encontrando, el partido, un poco decepcionante, por parte del Cádiz, porque es verdad, que son, de primera, pero a diferencia, del anterior partido, del Eldense, el Cádiz, ahora, está siendo, bastante inferior, al equipo de segunda, y además, el Eldense, es, o ha quedado, en mejor posición, que el propio, Alcorcón, que de hecho, ya digo, ha descendido, o sea, está, contra un descendido, a ver, Chris Ramos, que también ha sido, bastante destacable, en, en la actuación, del Cádiz, vaya, tipo, de su actuación, en la liga, pero sí, es verdad, que, son dos descendidos, de hecho, también, porque el Cádiz, va a seguir pudiendo jugar, el año que viene, pero no va a ser, en primera, y aún así, bastante, bastante mal, lo encuentro, les encuentro, que les pasa algo, ¿sabes? se encuentro, madre mía, y, no viene el segundo, porque no quieren, a ver, Robert Navarro, que es mi jugador favorito, del Cádiz, ya digo, o sea, no es que sea, el sustituto de Sánchez, ni mucho menos, pero es mi favorito, del Cádiz, a ver, Robert Navarro, ahí está, y pasecito, y Cris Ramos, nada, es la primera actuación, que vemos, de Robert Navarro, en todo el partido, la verdad, es que está siendo, bastante irrelevante, la verdad, que sí, la verdad, es que sí, no sé, ni qué están haciendo, o sea, no encuentran hueco, en el Alcorcón, no entiendo, o sea, el Alcorcón, es verdad, que está jugando de 10, hay que, o sea, hay que reconocer, lo que hay que reconocer, y el Alcorcón, está jugando de 10, pero es que no está sabiendo, encontrar nada, el Cádiz, que no encuentra, una rotura, no se tiene que intentar, ir entre líneas, pero no lo está haciendo, a ver, Cris Ramos, para Rubén Alcaraz, y casi, les da el empate, el actual, rey del Cádiz, le llamo rey del Cádiz, porque bueno, aunque Robert Navarro, es mi favorito, y Cris Ramos, el que más, bien ha jugado, además de que Fali, es el meme, del Cádiz, Rubén Alcaraz, es el que consiguió, el empate, del partido contra Italia, y pues hay que, rendirle respeto, Rubén Alcaraz, de nuevo, balón para Cris Ramos, y ahí está, el empate, de Cris Ramos, que tremenda, jugada ensayada, y estaba encontrando, muchísimos problemas, el Cádiz, para hacer algo, y efectivamente, ha cambiado, el partido por completo, o puede cambiar, el partido por completo, porque, primera jugada, tacatatá, el Cádiz, revienta, su mala racha, básicamente, porque había empezado, muy mal el partido, corta las malas vibraciones, e intenta empezar, de nuevo, intenta volver, pues eso, a su máximo resultado, a aquel, tremendo, y glorificado, por todos, los gaditanos, resultado, de la Dayago, 13, que básicamente, pues eso, Sánchez, siendo Sánchez, metiendo goles, en cada partido, y pasando de ronda, poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que lo consiguieran, y bueno, hay, algunos que, que, vienen de, vamos, no vienen, pero, sí que estuvieron en esa, época dorada, creo que, por ejemplo, el Edesma es, uno, y ahora, pues tienen que, tienen que darle un poco, tienen que, que proceder, Roger, Navarro, creo que este es Federico, no sé de qué me suena, pero, a ver, Robert Navarro, Robert Navarro, Velocity, Velocity, pasecito, cuando no puede más, Roger, Roger que también ha sido, medianamente bueno, Chris Ramos, y, el segundo del Cádiz, antes del descanso, tremendo bajón, jarro de agua fría, para el Alcorcón, que lo ha intentado, lo ha hecho, lo ha conseguido durante unos minutos, pero, Chris Ramos, está siendo demoledor, en, el área, primero en un córner, ahora en una contra, Robert Navarro también, genial corriendo, y bueno, pues que, que decir, que decir, la verdad es que, la de Gallagos, le debe al Cádiz, una, así que yo no voy a ser, quien me queje, aunque es verdad, que pues eso, no será, nunca ya, del propio Cádiz, dos minutillos, tiene el Alcorcón, que la verdad, estaba jugando de 10, estaba aguantando de 10, y ahora ya, tras estas jugadas, no se está encontrando, no se está encontrando ya, y nada, pues cortan, la jugada, no soy muy fan, de que hagan eso, o sea, me gustaría, de verdad, que, que golazos, de verdad, que golazos, sobre todo el primero, pero eso, como que me gustaría, que acabasen, o que dejasen acabar, la jugada, cuando toca, porque, tampoco te digo, que aguantes 17 minutos, pero joder, que menos, y ahí está, el Cádiz, que ha dado la vuelta, por completo, a sus sensaciones iniciales, vemos, aquí a los árbitros, un poco, pipipapá, y no la para otro, uuuh, uuuh, y ya está, bueno, lo típico, no, nada nuevo, y comienza, esta segunda parte, que la verdad, empezó la primera, con un Alcorcón, yendo de forma confisa, haciéndolo súper bien, y ahora, estamos recibiendo, un Cádiz, que, 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 es demoledor, es demoledor, está siendo, increíble, que control, que control, de Yannetek, de Yannetek, de Yannetek, de Yannetek, increíble, ojo, cuidado, ojo, está contra, ojo, está contra, que es prometedora, Fedevico, que, que bueno, corría bastante, ahora ya se ha frenado, y, y le ha costado, por, básicamente, por Fedevico, porque, porque estaba, o sea, era buena contra, pero, ahora, le han transformado, en un ataque posicional, y a ver como le sale, ojo, cuidado, que se pase, básicamente, Yannetek, está siendo, el mejor del Alcorcón, 100%, o sea, cero pruebas, cero dudas, es el único, que está sabiendo encontrar, pues, básicamente, el juego del Alcorcón, es lo que tienen que buscar, es lo que tienen que lograr encontrar, tipo, vale, bien, quitándolo aquí, pero es eso, tienen que saber, correr, hacer cosas, no están sabiendo, no están sabiendo, hay algo, que les está fallando, y creo que, solo Yannetek, está encontrando, que, es, en concreto, lo cual, es bastante triste, pero es lo que hay, a ver, Fally, Fally para Chris Ramos, que Chris Ramos, está reventando hoy, y es verdad, que quiero un gol, de Robert Navarro, pero oyes, el Alcorcón, pues, es eso, yo cuando no voy con nadie, miro memes, observo, y canto goles, poco más, yo soy esa clase de personas, pero sí, sí es cierto, que sería bonito, ver, ver a Yannetek, y también metiendo alguno, porque es eso, es el único, que está sabiendo, cómo romper, un poco, las líneas del Alcorcón, en esta segunda parte, que es lo dicho, ves las sensaciones, iniciales, y no te daba la impresión, de que iban a tener problemas, pero ahí está Juanma, Conan Ledesma, es demasiado bueno, Diago López, no sabe ni qué hace, balón para Roger, ojo cuidado, Rubén Alcaraz, Chris Ramos, la verdad que sí, y ahora podría perfectamente, pasar a Robert Navarro, pero no, prefiré, seguir jugando, para Rubén Alcaraz, está, Rubén Alcaraz, ahí, y penalti, tapado el disparo, lo señala, lo señala, decreta pena máxima, ok, a ver, el penalti en cuestión, la tiene pegada al cuerpo, es verdad que es un disparo, pero jolín, hay cosas que, hay cosas que, que bueno, funciones, quiero que meta gol, Robert Navarro, así que, Rubén Alcaraz tampoco era malo, pero bueno, vamos a ver Robert Navarro, que puede dar el gol, y lo para, yo no sé, cada vez que cambio el lanzador, son una mierda todos, es increíble, pues se ve por Robert Navarro, que yo, la verdad quería su gol, pero bueno, por otra parte, ojo Robert Navarro, ha sido como, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Yo no quiero un gol de penalti, ¿qué es un gol de penalti? Me dejan lanzarlo por pena, eso lo debía haber lanzado Rubén Alcaraz, a mí me dejan por pena, me lo dejan por pena, ¿qué es esta mierda de un penalti? Nada, nada, lo fallo, rechace, lo tiran a la mierda, me la vuelven a pasar, porque me quedo delantero centro, y la marco yo, la marco yo, la marco yo, bueno, pues ya está, lo único que en el fantasy hubieran dado, menos puntos, por fallar el penalti, y luego, bueno, el gol es como, hey vale, pero los puntos de fallar el penalti, te los trabas igual, así que bueno, a ver si, Yaneteki consigue hacer algo, de hecho, no puedo cambiarles su, su alineación, pero sinceramente, pondría Yaneteki más adelante, porque ese es el único que está logrando hacer algo, vaya disparo, se nos acaba ahora, vaya disparo, se nos acaba ahora, y bueno, pues, ahí está el gol de Robert Navarro, de fondo, diría, que es momento, de algunos cambios, Rubén Alcaraz, que bueno, puede tener momentos de, por aquí, Fally yo creo que también, y ya, sí, o quizá, también cambios así, de delantero, por, Cis Ramos, que ha hecho mucho, y por ahora, pues, más o menos, el resto bien, hay cambios, ahí está, Rafael Jiménez, Jalke, y bueno, a ver, pase, en corto, a ver si pueden romper líneas, imagino, pero nada, les ha servido para perder tiempo, y ya está, les ha servido para perder tiempo, y da, gracias, ahí está nuevamente, el gol de Robert Navarro, golazo, y que por ahora, les da la tranquilidad, y ahora el Alcorcón, lo que necesita, es romperla, a ver si lo consigue, por ahora no, ahora es el, el rechace, Víctor G, no está fuera de juego, porque estaba colgado uno, Diago López, Janetequi, a ver si consigue meter un gol, se lo está mereciendo, pero es que no se encuentra en huecos, a ver, cuidado, Fedevico, y ahí está, empieza, la carrera, por el tiempo, empieza, la carrera, por, intentar, que esto no se vaya de madres, y que el Alcorcón les empate, buen gol, nada que reprochar, vamos a ver nuevamente, si hay alguno que, necesite ser cambiado, ahora ya veo un poco más de, de cosas, vamos a sacar a Roger, por, Matisse, y yo diría, que, a posibilidad, de una prórroga, voy a guardarme un cambio, ahí está, Erwin Matisse, que va a intentar, va a intentar aguantar el resultado, Maxi G, Alex Fernández, el hermanito de Nacho, Maxi Gómez, ahora, pues obviamente, tienen nuevos cambios, o sea que, tienen posibilidad, de hacer cosis, y es lo malo, de que no haga el Alcorcón, o sea, ahí va, Juanma, que se va por Jacobito, el, capitán del Alcorcón, les anima a todos, porque tienen nueve minutos, para hacer historia, porque el Alcorcón, creo que eso sí, lo puedo confirmar, no ha pasado de ronda nunca, así que, así que puede ser, buena opción, para el Alcorcón, que consigan ahora, uy, uy, no va a ser córner, y esto yo creo que ya, puede ser, GG, si no hacen nada, ojo cuidado, Jacobo que sale nuevo, es el único, que lo puede hacer, con ritmo, con rapidez, que pasecito, que pasecito, y que parada de Conan, que parada de Conan, en el 87, prácticamente 86, perdón, cambio de nuevo, del Alcorcón, a ver si consiguen hacer algo, pero esto, les da un córner, que es una buena oportunidad, pero también le salva, de una muy buena, cuidado Alex, no, penalti, 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 para el Alcorcón, penalti, para el Alcorcón, espero que lo tire, nuestro querido amigo, que se lo lleva mereciendo, y, y ojo cuidado, ojo cuidado, no, no lo tira, lo tira, el once, a ver señores, repito, minuto 87, de partido, no sé, ni que han pitado, o sea, sé que han pitado penalti, no sé ni por qué, y esto, es, posiblemente, opción, de empate, para el Alcorcón, en el minuto 87, después de ir 1-3, y después de que el Cádiz, lo tenía controlado, ahí está el Alcorcón, aprovechará su opción, no, lo tira, lo palenca, y desaprovecha, esa opción, debería haberla quitado, o sea, debería haberle quitado el penalti, sabemos quién, y ya está, ya está, ahora perfectamente, puedo cambiar, a, Ledesma, por Gil, y me la pela, ahí está David Gil, que tuvo que sustituir a, Ledesma, unos cuantos partidos, y bueno, pues ya está, ya después de que parar un penalti, yo es que no me puedo creer, ahora es cuando me tengo en esta última, y he cagado un poco, no tiene pinta, bueno, tres minutos, todavía les queda, pero yo creo que ya después de fallar un penalti, como que, como que no, o sea, han fallado, lo infallable, el Alcorcón, han tenido la oportunidad ahí, después de, después de literalmente no haber hecho nada, en la segunda parte, han tenido unos buenos, pero ya Neteki era el que lo debería haber tirado, 100%, y bueno, pues triste, a ver, cuidado, cuidado que es el último minuto, nada, GG6, pasa el Cádiz, lo consigue, ahí lo tienen, es merecido, y ahí está, los aficionados del Cádiz, que la verdad, están emocionados, porque saben que esto, puede indicar posiblemente, un resurgir, es la historia de un resurgimiento, Chris Ramos, que acabó de suplente, pero que obviamente, se lleva 100% ese, MVP, y ahí está, los fans del Cádiz, que nuevamente, saben que esto, puede ser, el, momento de, resurrección, del, Cádiz, nada, más que añadir, ha sido un partido precioso, ha sido un partido precioso, vemos, que si ya empieza con esto, es que va a haber, poca gracia, así que bueno, el siguiente partido será, Celta Oviedo, que es un tremendo señor partido, la verdad, ya vamos a empezar, con casi la, última, página de esto, vamos a empezar, desde el final, y luego aquí, pues que tenemos también, otros cuantos, que son bastante interesantes, así que, vamos a ver las noticias, un poquito, Ramos marca un doblete, el Cádiz, que no sé por qué dice, que no logra salir de su, mal momento, cuando realmente, no ha hecho nada malo, el Dortmund, que perdió Foye, lleva varias jornadas, y literalmente, es la última jornada, y también otro, con varias jornadas, bueno, pues nada, noticias, imbéciles, estúpidas, que no nos sirven, pero bueno, ya esto, creo que será, para otro episodio, adiós.